Es joven, es talentosa, es carismática, es simpática. Es una de las caras más conocidas de la pantalla chica de Tucumán. Mariana Soler estuvo en Caja TV y hablamos de todo. No tenés una trayectoria larga, porque sos joven, no es que vamos a hablar. En tus inicios hace 20 años, no, en tus inicios hace 20 años cuando naciste más o menos. Pero sin embargo tenés una trayectoria larga. ¿Cómo se explica eso? En realidad creo que lo importante en la televisión o en mi trabajo es que he tenido un trabajo consistente, que he estado siempre en televisión y que no he dejado de estar. Creo que eso ha hecho que mi trayectoria o mi persona haya ido creciendo día a día. Las notas que hacemos generalmente aquí en Caja TV, generalmente cuando hago yo las notas, me gusta mucho ir al pasado, o sea, hacerlo cronológico, más allá de que por ahí nos vamos para cualquier lado, pero me gusta hacerlo cronológico. Contame, ¿dónde naciste? ¿De tus padres, hermanos, la infancia? Yo nací acá en Tucumán, en San Miguel de Tucumán, un 30 de mayo del año 1988. Vos ya tenías un par de años andados. ¡Eh, qué malo! A mí ya me habían entregado premio a la trayectoria en esa época. Vos ya estabas en la televisión seguramente. ¿Cuántos años tenías? No, no, en el 80. ¿20? ¿30? No, no, él nací en el 71, no. ¿También? No, no tenía, tenía 18 años. Bueno, ves, acerca de... Sí, estaba ahí de debutar entre... Este, nací acá en San Miguel de Tucumán, mamá se llama Mercedes, mi papá Marcelo, tengo una hermana que me lleva 11 años, bastantes años, así que era una hermana que me tenía sonando, cuando de repente, porque estábamos en distintas etapas, ella entraba a la secundaria y yo entraba al jardín y viceversa, y siempre estábamos así, al revés, digamos. Y la verdad es que mi infancia es una infancia muy linda, donde siempre se me ha inculcado primero la naturaleza, el conocer primero mi país, primero mi provincia y después salir al exterior, que entre paréntesis creo que salió dos veces, pero siempre eso, ¿no? Primero lo de nosotros, primero lo nuestro, primero el norte, primero el contacto con la naturaleza y después el resto. ¿Qué es el contacto con la naturaleza? ¿A qué te referís con eso? El contacto con la naturaleza, mi papá siempre ha sido una persona de ir a pescar, de hacer andinismo, de hacer trekking, de hacer buceo, soy buza, hice buceo a los 6 años. Lo de buza me sonó, soy pilota de la Vicky Cipolitac. ¿En serio? ¿Te dice buza? No la tenía. Soy buza. ¿Pero se dice buza? Así se dice, incluso... ¿Sos a buza? A buzado, ahora. Me va a bailar en el programa. Soy buza, sí, a los 9 años, perdón, voy a decirlo mejor porque a los 9 años, si no me llame van a llamar la atención, a los 9 años acá en la Escuela de Educación Física, mi papá, soy su única hija mujer, entonces decía, che, yo quiero hacer buceo. Bueno, perfecto, papá, no, quiero que hagamos juntos. Papá siempre fue de hacer cosas juntos. Así que bueno, a los 9 años me llevaba los martes y jueves, me acuerdo que hacía un frío por junio, julio, y nos metíamos en la pileta enorme, esa de Educación Física, y aprendí a buceo. Hice la primera estrella y la segunda estrella la hice a los 14, 15 años. Mirá vos, no sabía eso. Sí, un placer. ¿Y no hiciste? Conocer otro mundo, bucear. Pero no hiciste en un lago, en el mar, así, sí. Sí, en Brasil, hice buceo en el lago Nahuel Huapí, hice buceo en el Cadillal. Dime que fui tan Nahuel Huapí, lo buscate en el abuelito, me muero. Me encontró el primero a mí. Ah, eso me ha gustado. Después hice buceo en el río Juramento, que uno puede hacer rafting y después te tirás a bucear y ves ahí un poco los peces. Loca, loca, ¿no? La verdad es que sí, después creo que de la maternidad, después de ser madre o de crecer un poco, tomé conciencia de los riesgos que tiene y de repente que hay que cuidarse. Pero sí, en aquellos momentos era bastante desesada y no pensaba tanto y sí, hacía ese tipo de deportes. Y por ejemplo, sé que te gusta el campo y de chica eras de ir al campo, así. Mamá me subió al caballo con tres meses y me largué a andar a caballo muy chiquitita, a los cuatro años, cinco. Yo ya andaba a caballo, tenía mi caballo y sí, me encanta, me fascina. ¿Ustedes que le tiene miedo al caballo? ¿Ustedes que le tiene miedo? No, no, yo al caballo no, me da miedo. Y bueno, qué sé yo, será la experiencia de cada uno. Por mi parte, el caballo tiene una energía realmente admirable, el solo hecho de tocarlo, de verlo tan grande y que a su vez sea tan, dependa tanto de uno, de los cuidados que uno le da. A mí me encanta, el caballo me fascina, me fascina y creo que... Es más, utilizan a los niños con discapacidades o capacidades diferentes, utilizan a los caballos por todos los beneficios que tienen. ¿Sos guicheras? ¿Te gustan los guicheras? Me refiero a los animalitos. Sí, los perros, eso. Un perrito, gatito, un caballito. Sí, me encanta, me gusta, pero ahora soy más de mi hijo, vos me preguntás, ¿qué me gusta de mi hijo? Pero antes sí, te he tenido criadero de siberiano, no, de bichera he sido re bichera y de repente se me fue yendo un poco. Maduraste. Crecí. Insiste con el tema del hijo, yo le cuento a la gente, pero ya vamos a llegar a ese momento, todavía no. Pará, pará. ¿A todo esto no le dije hola a la gente? No, la gente te está viendo, ahí está. Escuchame una situación, como digo yo. Van saliendo frases que nos vamos acordando de trabajar juntos. ¿En la escuela cómo eras? En la escuela siempre, de moverme de un lado al otro, a miguera. Culinquieta era. Eso, no sabía si daba a decirlo. Culinquieto. Se dice así. Siempre me decían, muy inteligente, y viste en las reuniones de padres que van, muy, muy inteligente su hija, pero realmente... Es una buena alumna, pero debe mejorar la conducta. Pero debe mejorar la conducta, debe dejar de charlar, prestar más atención. ¿Cómo forista era? Uf. Mirá vos, no te tenías. Era tremenda. No sé cuántas veces firmé el libro de disciplina. Ah, no. Sí. Bueno, nos estamos enterando, Mariana Soler ha firmado el libro de disciplina. Creo que tuve tres... ¿Qué colegio ibas para qué? Al Guadrón, acá en Yerbabuena. Fui a... Me firmé tres veces el libro y doce amonestaciones. Pero típico por esas cosas de adolescente, de hacerte la yuta, de hacerte... Me parecía muy bien. La verdad que fue un muy buen colegio que me gustó bastante. ¿Te parecía bien? No, es malo. No, me parece bien la reacción de los profesores de decir, a ver, hay que amonestar a esta señorita. ¿Cómo me gusta chicaña? La verdad que es raro estar así, es muy raro. ¿Qué te gustaba de chica? ¿Qué soñabas de chica? De chica soñaba con conducir. Es más, desde muy chica, creo que mi primera actuación fue de Virgen María. Sí, una santa, yo. De Virgen María. Y mira vos cómo seré siempre de varonera, que me había enamorado de Agustín, es decir, de José. Yo era María y él era José. Y nos tuvimos que dar un beso. A todo esto no sé por qué, no me acuerdo el nombre del jardín, pero por qué me hicieron dar un beso en la boca a los cinco años, María y José. Pero bueno, queda... En fin, lo que siempre quise fue... ¿Tampoco dijiste no? Por supuesto. Había que probar. Sí, a todo esto no sé por qué, digamos, lo que sí tengo claro es que yo quería, digamos, un poco ser el centro, captar la atención del público, siempre me gustó esto del arte y de estar sobre el escenario. Entonces, un poco de ahí siempre me inculcaron y gracias a Dios tuve... Siempre me parece importante que los maestros vean las capacidades del alumno y decir, bueno, vamos por este lado que a esta chica le gusta, ¿no? Es verdad lo que estás diciendo, porque te podrían haber frustrado. Por supuesto, me podrían no haber elegido nunca para conducir los actos o no darme un lugar. ¿Conducías actos? Sin embargo, conducía todos los actos del colegio, desde la primaria y la secundaria, y eso fue que me fue ayudando y fui aprendiendo. ¿Y cómo era conducir un acto de la primaria? ¿Te ponías nerviosa así como ahora que sos profesional? ¿Todo? ¿O lo tomabas como un juego? Yo creo que hasta... Yo por lo menos, no sé vos cómo lo llevarás. Hasta el día de hoy... Hasta el día de hoy tiemblo antes de subir al escenario, me pongo nerviosa. Y no soy de las que dice, y eso sirve porque significa, me encantaría no sentirlo, porque la verdad es que lo sufro cada vez. Que la tenés que sentir. Me agarro así un chucho que sufro. Estaba muy nerviosa. Perdón, pero es algo que charlamos todos los que nos dedicamos a esto, que decimos, y debe pasar en la profesión de cada uno de los que nos están mirando. El día que no sientas esa adrenalina, que es el gusto de hacer lo que realmente te gusta, valga la redundancia, es porque ya no lo tenés que hacer. Seguro, seguro. ¿Te gustaba conducir los actos entonces? Me encantaba conducir. ¿Todo algún acto en especial? Me acuerdo de uno que debo haber tenido como nueve años y me hacía, yo tenía una muñeca grande que me habían regalado mi mamá y mi papá, que era más o menos de mi altura. Se llamaba Marilú. Que no era muy grande la muñeca tampoco. Era así una mocha rubia y que yo me senté en el acto y yo le tenía que contar a ella sobre la historia argentina. Entonces yo le decía, siéntate aquí Marilú, vamos a empezar a hablar, simplemente me acuerdo el siéntate aquí Marilú. A la muñeca la tengo, pero bueno, desgraciadamente el guión lo perdí. ¿Vos entendés que a partir de ahora ese siéntate aquí Marilú te voy a gastar unos cinco años lo voy a usar más o menos? La muñeca dura, sí. Estaba doblada la pobre voz. Siéntate aquí Marilú. Siéntate aquí Marilú, vamos a hablar, qué sé yo, del 9 de julio y así. Y en la tele vos veías a alguien que vos decías, me encantaría ser como esa mujer. Mirá, yo la veo, hasta el día de hoy la veo a Susana Jiménez y me encanta. ¿Vivo? Sí. No, porque siento que la gente la subestima por esas cosas, pero ella con la edad que tiene no ha perdido su frescura y su espontaneidad y naturalidad. Y eso es algo que para mí es hiper valiosísimo. ¿Y vos sentís que tenés eso? Yo siento que tengo eso. O sea, si vos, a ver, perdóname, si vos decís, si tengo que elegir una virtud mía a la hora de conducir, ¿cuál sería tu virtud? Espontaneidad y frescura. ¿Un defecto? Upa, he podido reconocer. Es que no, no te tiré abajo. He podido reconocer defectos, pero digo, ¿qué defecto te reconoces? Un defecto, para mí el defecto que estoy teniendo actualmente es que no le doy bolilla a las cámaras y es lo más importante. Porque finalmente, finalmente es la manera de contactarnos con la gente. Entonces, si yo no miro la cámara, ¿no? Supieran todo lo que... Tengo unas ganas de cortar la nota y empezar a retar la llama. Entonces, me siento tanto como en mi casa que me olvido de la cámara. Entonces, a veces la frescura y la espontaneidad me juegan en contra. Se pierden. Así es. Cuando pasás, etapa primaria ya dijimos, foforito, re inquieta, todo. Pasás a las secundarias. Antes empezás a ser más grande, empiezan más responsabilidades. Entonces, ¿cómo fue esa etapa? La verdad es que de la secundaria no tengo buenos recuerdos. Cuando oía uno o escucha en los medios y habla del bullying, en mi época no se hablaba del bullying. En mi época era la chica que encima yo no me considero ninda, a mí de un metro y medio. Pero la verdad es que sufría bastante el tema del maltrato por parte de los varones y creo que un poco la envidia o el manoseo eso por parte de las mujeres. Y cuando un colegio no sabe llevarlo adelante y quizás uno tiene padres que están afuera de casa y no se dan cuenta mucho de lo que su hija está viviendo, o quizás yo quería que no se dieran cuenta o yo no me daba cuenta porque, viste, ahora rotulan la situación, entonces te dicen bullying. Y yo me remonto atrás y digo ahora, yo sufrí eso. Entonces, ¿mi recuerdo de la secundaria? No tengo buenos recuerdos de la secundaria. Al contrario, yo creí que me iba a decir no a la secundaria, me choqueaste con lo que me dijiste. Y bueno, hay cosas que uno no las anda contando por ahí. No, está bien.